En otros temas, las plataformas que conforman Grupo Multimedios recibieron el reconocimiento ESR por buenas prácticas de responsabilidad social que nos posicionan como una empresa ética, incluyente y con un impacto positivo en su audiencia. Por noveno año consecutivo, Grupo Multimedios obtuvo el reconocimiento ESR que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía CEMEFI a las empresas socialmente responsables por su compromiso con la audiencia y sus colaboradores. Este distintivo certifica a las grandes empresas como Agencia Digital, Grupo Pol, Milenio Diario y Canal 6, las cuales han tenido un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. Es decir, que está dando cuenta de que es una empresa que cumple la legalidad, que tiene procesos y programas para la inclusión y la diversidad, que tiene una relación adecuada y busca una relación de respeto a los derechos laborales de sus colaboradoras, sus colaboradores, que cuida la ética, la gobernanza, que tienen programas anticorrupción. Son indispensables para que una empresa realmente no solo tenga una afectación en lo que hace a la sociedad, sino que tenga un impacto positivo más allá de los bienes y productos que produce. Por estos motivos, las plataformas que conforman Grupo Multimedios recibieron este 21 de mayo cuatro galardones que posicionan al medio de comunicación como una empresa ética, incluyente y con impacto positivo no solo en su audiencia, sino también entre sus colaboradores. Un proceso bastante padre en donde muchas personas y el esfuerzo de bastantes se ve consolidado aquí. Ha sido una transformación enorme. Lleva a pensar en nuevos procesos internos y externos, pues para la mejora del medio ambiente, la calidad del ambiente de trabajo dentro de la organización, seguridad, etc. Yo creo que es el compromiso que ha mostrado el grupo en todos estos años. Esto lo hace un gran equipo de trabajo desde hace nueve años, que venimos trabajando, innovando y muy comprometidos con esta responsabilidad social. Nos hace crecer, mejorar como organización la responsabilidad social, la responsabilidad con el medio ambiente, la sustentabilidad. Grupo Multimedios se ha ganado la confianza de comunidades como CEMEFI, la cual reconoce el gran papel de los medios de comunicación en la sociedad, una responsabilidad que Grupo Multimedios refrenda en esta edición 2024, con el compromiso de seguir impactando positivamente en todas sus áreas de especialidad. Visibilizando situaciones que no se conocen, ayudando a que haya una mayor conciencia ética en la sociedad y una mayor participación ciudadana, por ejemplo. El tema de la responsabilidad social, empresarial, el tema de la sociedad civil organizada, el tema de la ciudadanía responsable, me parecen temas fundamentales para estar incluidos dentro de los medios de comunicación. Son reconocimientos, sin duda, a Grupo Milenio por este trabajo, por este esfuerzo, porque sé que Grupo Milenio tiene en su agenda el tema y ha estado haciendo difusiones. Es un compromiso más grande para trabajar mejor al siguiente y entonces estamos muy contentos de que se logra año con año con mejores resultados. Para nosotros significa el compromiso que tenemos día con día, además de nuestra audiencia, con todos los colaboradores y poder contribuir un poco al bienestar de todos. Con imágenes de Adriana Reola, Telediario Mitzi Alejandra Zárate, Ciudad de México.